¡Facias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gayos! ¡Solta la lluvia! ¡Gayos! 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 ¡Gay ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amin 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 Los militares de Jérôme hicieron todo el trabajo, que sea por la saída o por el terreno. Y también vimos la gran ofensiva de todos los militares que hicieron en Medina. Los militares de Jérôme se convirtieron a su familiares. Esto se ha ocurrido durante 45 días, en todo caso, del 16 de diciembre al 31 de diciembre. Cuando llegamos a la casa de los Sénégalos, salieron a 4 electores y salieron a la elección presidenta. Los colegales sonia de laladica del ADJPS están muy bien hermoso del Sénégalos. Se han realizado en 80 años en comunidad, durante 45 días a la distancia de los silencios. Luego los colegales también pueden hablar, cuando llegamos a nuestro equipo. Para ganar el financiamiento de fondos en la redacción de JPS, por ejemplo, para ganar por 2 millones. Así que para el partido, lo hemos jugado con los MAMOS de nuestro barrio y con los colegales. Los colegales sonia de los colegales y trabajan en elино. porque eso es lo que yo hablé con los colaboradores del partido y ahora yo profesionalizé la política así que yo trabajé para trabajar en el partido y eso yo me he consacrado entiéndome a los proyectos así que eso es lo que me ayudó antes de decirles sobre el documento de Mali y hablamos sobre una política que se adopta No, sinceramente, no tengo ninguna autoridad maliana, porque en realidad, asile o refugiés políticos se conocen, como la convention de Genève de 1951, que se conocen en el haño de 1988, como la cosa que se conocen en el régimen de terrorismo, el refugiés políticos se conocen con la que se merece la política de la gente. Tal vez vosotros conocen a muchos de los Estados están en el régimen control, así que muchos atracos a disparar por si se puede hacer a la libertad, si debe que la autoridad se dice una gente, por eso hay una gente que dice la ley. Así que no hay un problema. Así que no hay un problema. Lo que es lo que me hacía. Lo que me hacía. Tampoco me llevaba mucho a la seguridad. Así que no había ningún problema. No había ningún problema. Bien. Ahora estamos en esta elección. En este caso, Jomai. Estas en esta elección. Estas en esta elección. Dijumay, está en el plan jurídico. También hicieron las canciones de la historia de los Estados Unidos. Los jugadores jugaban cuando andaban un poco más de fútbol. Rebemos la forma más rápida que ellos se han generó la forfaita. Si me decía muy bien yo, a usted y lo dijo. Pero hay un poco de forfaita que él me voy aORGEN gone por la juge en 2014. en su cilento hay posibilidad de escuadría las decisiones de justicia tienen que ser motivadas es nula porque la persona dice parten del mundo sí, pero sí, sí, sí entonces sí, una vez le välito no puede ser un consejo municipal yo le välito cuando es una obra no puede ser candidato así que en la elección legislativa yo mi libertad mi libertad civil mi libertad politita No tiene nada a ver con el aparato que ha sido definitivamente annihilado por el plan administrativo. Así que eso fue evidente por el Senegal, y feliz que el Consejo Constitucional ha sido un gran gran dato. Pero no es nada más. Lo que hay nada más es... Primero lo que se llama... Lo que se llama es que son factual. Los efectos son sacrí, los comentarios son libre. Lo que se sabe que uno no puede hacer es liberar los detenios políticos. Eso fue muy bien. Por eso no se agradezco. Por eso me aseguraría que si nos detenemos, les personas que nos detenemos, a los que nos detenemos, o nos detenemos, porque nos detenemos. Si nos detenemos, a la gente que nos detenemos. Es así simple que eso. Entonces, nos detenemos. Y no se sentía que se sentía en un segundo. También, los comerciantes se sentían en cuenta de que se sentía en un parque de terrorismo, los que se sentían en un parque de la gente, los que se sentían en un parque de terrorismo, se sentían en un parque de infracción. Ya le dije a la vez, es difícil de la vida. La gente no iba a la interrogería en el fondo, la gente no iba a la bale. Pero, ¿por qué? Entonces, el papá se vio en Sénégal. Si se volvieron a los protocolos de los actos políticos, no tienen el poder de la oposición. Cuando se dejó de los inocentes, se dejó de la gente, se dejó de la madre, se dejó de la madre, se dejó de la madre. Cuando se dejó de la madre en septiembre de 2019, se dejó de la madre, se dejó de la madre. Las elecciones se denuncian a quien es grande y a quien es de Dakar. Ellos respectaron Sénégal. Los niños raccient mucho cómo preparar los諸 crises. Les jóvenes sin habían reconocido y qué, pero, sabré qué y transformó. Y se缶 la forma más de los cortes. Cualquiera lo marcar esa cultura para animalcer la discriminación, les fiches, primero que entre los políticos y laascal. Un régimen su 2009 se convierte el poder sobre las siglas de la madre. Tienesotti que debemos saber queUND Bosch los refundos por el thematico. El único objetivo de nosotros es lo que nos preguntan. Entonces, debemos ver si es tu. ¿Tú? 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 Eh bien, du repeat, ¿tú? ¿Tú? El director de la Policía de la Policía es un acteur político, que nos quieren y se aporten en un poco de tiempo, gracias a los que nos hanes, los carismos y los capacidades de fédérer la presidencial. Eso es lo que nos podemos decir. Cómo es el JPS porque nosotros hablamos de PASTEF aquí. Los jóvenes se hacen las PASTEF, los jóvenes se portan en los proyectos de la Policía de la Policía de la Policía, los jóvenes se senten en el JPS que nosotros le llamamos a una buena otra vez. Los jóvenes se senten en el JPS que nos hanes son los que nos hanes son los más grandes. De hecho, todos los hombres. ¿Qué es el candidato? Porque tenemos que al elegir, a un presidente, y tenemos que liberar los fríos. Los colegios de Ambeke, Nye Ong, Ero, nuestro coordinador es el todo. Somos un joven dinamico, un joven funcionario, un joven líder para la comunidad, para la región. Pero, por lo que, Gracias por ver el video. Así que así se formó este de ser en tant que un hombre como un joven patrón. También hemos cumplido con nosotros por todos queremos either a unasadas últimas horas. O sea, sabe que somos un hombre que no es un hombre para que no haya algo para que no haya nada. Nosotros mismos que nos habéis preparados y algunos días de hoy, ya que nosotros nos damos trajetos a todas las personas que nos ayudan por el trabajo. Gracias por ver el presidente Matisal, por favor, respetar la construcción de este país, respetar la construcción de este país, respetar la distinción del Consejo Constitucional, para organizar las elecciones, por favor de todas las elecciones, hasta que nos siguen y nos siguen, en el 2 de febrero, a continuación de gestionar el destino del Senegal. Si esto es un exigencia que tenemos que tener una solución, así que en este momento yo quiero decir, y es muy contentos de todo el mundo, que es muy contento de todo el mundo. ¿Cuándo llegamos al Sénégal durante 6 meses y unos días? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? En la semana pas mal se ve, se ve muy bien. Mi vida está dando mucho tiempo para mi vida. La alegría de mi vida me dio a su vida como la madre a su vida. Así que si me enc Señora, mi amor, por ti me cuida una atención y nosotras. La verdad, yo no tengo dificultad por aquí. No, no, no. es muy importante ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Y no se hagan nada. No se hagan nada. Porque si se hagan nada, no se hagan nada. Así que sabemos. ¿Pero si vamos a ver esto? ¿Pero si nos hanterá a un poco más? Lo que me dice es que es un gran saludo. Se dice que no se hagan nada. Solo 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 que no se hagan nada. Gracias por ver el video.